Está Regina, la trajiste, está acá. No la mostramos, pero está acá. No sé si quiere ella, si ella quiere yo no tengo problema, porque ella tiene carácter, ¿está por ahí? Ah, tiene carácter podrido, ¿no? Es como... ¿Es brava? Es brava. ¿Sí? Es, sí. No le gustan las cámaras. No, sí, le encanta lo decir de ella, ¿viste cómo? Ah, no se quiera. Regina, ¿podemos saludarte o no? Dale, vení que te quiero saludar, vení. No, si querés. ¿Querés venir? Yo hoy venía diciéndole... No, dice que no. No quiero, no quiero. Bueno, te mando un beso de acá. Dale, vení, dame un beso, dale un beso y te vas nada más, porque yo dije que saludar es parte de... Si querés, bueno, para saludar al aire no es lo mismo. Saludar es respeto. ¿Todo bien? Dios mío, qué hermosura. Es una belleza, Regina. Es una belleza. Ahí está. Te amo. Feliz día, Regina. Feliz día. Después a ver lo que viene. Ah, sí, sí, mire. Pero tiene razón, podemos decir saludar es educación, pero saludar al aire no es lo mismo. Pero ella quiere ser, ella le encanta, tiene una verdad artística, le encanta... Si me di cuenta cuando la vi. Toca el piano, canta todo, yo le digo, mirá, claro, hay que empezar a romper con esa barrera de la vergüenza o de... Yo, esto no. Porque hay gente que cree que este laburo es facilísimo, ¿no? Que vos puedes decidir qué querés hacer y qué no, y en realidad no siempre es así. Uno tiene que trabajar todo el tiempo. Bueno, vos lo viviste desde niña, todo esto. Sí, yo empecé... A la edad de Regina yo andaba por todos los escenarios del país cantando. Tremendo. Yo cuando la vi llegar me di cuenta porque entró y miró todo así, tipo, como viendo Disney, ¿me entendés? Claro. Así debe ser cuando te va a acompañar a los shows y eso, ¿no? Sí, ella disfruta mucho, mucho más que Antonia, que Anto por ella también está más... Ni obligada viene, me dijiste. Ni obligada, está en la preadolescencia. Está en un campo, está en un campo ahora comiéndose, no sé qué, está como un cordero, ¿qué están comiendo? Asado. Asado. Con los tíos, con los primos.